Bueno, todos sus... Güey. Chale, güey. Tenemos problemas, son y cojones. Tengo la misma. Se te ha olvidado el güey. Al parecer son regionales. ¿Cómo? No. No, no puede, ¿no? Porque esos son servidores de juego, ¿no? Servidores de... Yo he tenido rusos y de todo hablando en nuestra... A ver, sí que es cierto que si tenemos a rusos deberíamos poder tener también rumanos. Claro, ¿no? Más que nada porque en vertical está más cerca. O sea, que yo sepa, no tienes eso. Irás con un poco más de lag, pero por lo demás. Bueno, y no te creas, ¿eh? O sea... Claro, claro. Tampoco me lo sé. De hecho, los servidores por donde están puestos, creo que le vendría mejor a él que a nosotros, para que te hagas la idea. Yo hubiera... Yo hubiera... Yo hubiera 70 de pin, bro. Son extra racistas con rumanos, ¿o qué? Exactamente. Tampoco me he extrañado el día, güey. Tampoco me he extrañado el día. A esto ni agua, güey. Ni agua. Ni agua, güey, ni agua. Pero cuando entras el juego, Estel, te sale lo de... El servidor ahí en verdecillo. O sea, el Estel. Dale ahí y mira a ver si tienes alguno que sea... Mil... Dos. A ver. ¿He puesto todo en su sitio? He puesto todo en su sitio. Perfecto. Mil dos o algo así, Estel. Y... Y ya está. Bueno, gente. Procedemos a... Undawn. Ya me dan un segundito que estoy haciendo unos retoques en mi... VTuber, ¿vale? Vamos a ver el da, güey. Tengo que probar el Streamlabs. ¿Cómo? Que ya tengo 32 GB de RAM. Ah, vale. ¡Halo, güey! ¡Punches para tú! Me quedas siempre en plan... A ver, güey. Que veo que ya has hecho ciertos directos. Ya, ¿cómo pasa? ¿Cómo te punches? Y luego me acordaba. Y digo... Cada... Cada, güey. Si es que... Que pelón. ¿No te sé decir? Aunque en el tema de la RAM. No tengo lo medía cuatro veces. Ah, pues entonces que hagamos uso Estel. Ah, pues. Estel. Haber estudiado. Esa, yo. Romana. Pero he puesto todo. A ver, güey. Sí, yo me puedo meter con Ñe, güey. Se lo quiero, sí. He pasado mucho tiempo. A ver si eres español, güey. Esa es por dónde. Esa es la actitud. Exacto. Tío, yo siempre me he preguntado una cosa. Si estás... Si te picas a un juego de estos que van por regiones, por ser líderes regionales, y te cambias de país. ¿Qué pasa? Pues como está hecho que cada vez que cambies de tal tengas que empezar de nuevo puedes empezar de nuevo y ya está. Si no, no. Pero en plan, sin quitar tu partida. En ningún momento. ¿Qué pasa ahí, güey? Me acabo de unir y se me ha hecho de noche, güey. A ver, güey. No te quieren ver la cara de puto. No te quieren ver la cara de puto. Espera, güey. Vale, vale. Agua, no, güey. Cada vez que ya sé que yo tampoco soy tal, vale menos, yo que sé. Ay, me loco me acabo de unir. Mucho, ayer me puse a nivelear habilidades. habilidades pues hoy el médico del grupo caso es el médico pues hay habilidades de medicina pero literalmente yo sé que hay como un rol algo así como de almas estoy haciendo bueno ya lo veréis ¿vale? vale pues tiro de tauro ¿qué pasa? ayer por la noche me sentía como la mierda la decía como si me fuese a molir no wey porque me sentía así pero no sé claro me estaba poniendo mal y se termino de poner malo o no a ver no me puso malo el todo pero sí que estoy un poco siempre en el modo la verdad a ver ese es mi molde de todos los días yo siempre estoy soy la verdad que si no me hubiese despertado peluja me estaba muriendo de calor no 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 ya Yo fui a un árbol y le de repente dije, ¿Con qué estoy golpeando, güey? No te asustes, güey. Dije, esto no es para golpear, güey. No te asustes, güey. Bueno, no te asustes, podemos jugar. Por cierto, eso del campamento como... Yo tengo servidores de indios. ¿Cómo? Ah, bueno, pues luego nomás que te beso en las cosas, que te digo hola. Estelian, ¿cómo que estás en servidores indios? Pues claro, güey. A ver, espérate. Ya se me puso el nuevo incluso, güey. Bueno, hice mi búsqueda en Luzo. Hice... Mira, mira el privado. Hice mi búsqueda en Luzo sin que des, güey. Allá, verga, güey. Eh, pero te ha funcionado. No, ya, a ver. Es lo que tiene, ¿no? Pero... A ver, o sea, me estás diciendo... ...que... ...en Rumanía. ¿Vale? Ajá. Que está... ...más cerca que Ucrania y más... ...y obviamente más cerca que Rusia. Y... y... y esta gente dice... ...indios. Indios, güey. A ver, güey. Que te pongan con los turcos... ...te lo compro, güey. Con los mismos humanos. En servidores medioeuropeos, medioasiáticos. ¡Pero es que no estás cerca de Asia, güey! ¡Pero es que no estás ni cerca de Asia! Esta... O sea... ...he visto rusos y ucranianos en este servidor. ¿Has visto rusos? Sí. ¿Y ucranianos? Sí. ¿Y ellos han querido disparar? ¿Qué? Joder, es lo hizo. ¿Ve? Ignorale. Yo... Yo desde luego sé a quien... ¡No! 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 ¡No sé, güey! ¡Qué loca, güey! ¡Se ha puesto el sabor! ¡Qué loca, güey! ¡La p***! ¡Qué faltoso, güey! ¡Nos voy a matar! ¡Pero yo que... ¡No sé! ¡Lalalalalala! ¡No! ¡No! ¿Cómo que son servidores iraquíes? ¡No! 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 Que deseas invitar y puedes invitar para enviar una invitación a la vivienda! ¡Mira, me has dicho muchas veces eso, güey! ¡¿Has dicho muchas veces la misma palabra?! ¡No se invitar de repente! ¡No se invitar de repente! ¡No se invitar de repente! ¡Pero entonces me tienes que invitar! ¡No! ¡Pero si es que la verdad que no se porque se tengo que... Había la gente a la misa para, pues, para invitar y mirar una invitación! Como sigas hablando así, te juro que te voy a meter la lengua por el culo. ¿Por el suyo? ¿Tú? No, créeme. Por ese no. ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Estamos los amigos, güey! ¡No, güey! ¡Eh! ¡Eh! ¡La mierda está abajo a la izquierda! ¡A las dolen, aquí! ¡A ver, güey! ¡No soy lobo! ¡No soy lobo, güey! ¿Entonces quién es, güey? ¡En vital! ¿Y dónde? ¡Mi vivienda, pues! ¿Y dónde? ¡No tienes compañeros en ese momento! ¡Nadie me quiere! ¡A ver! ¡A ver! ¡Petición de campamento! ¡Petición de campamento! ¡Líder! ¡Unck! ¡Cambió tu rol a director! ¿Por qué te llamas? ¡Unck! ¿Quién se llama? ¡Unck! ¡No sé quién coño se llama! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora me sale tu nombre! ¡Eloy! ¡Oye, güey! ¡Deja de fumar! ¡Es que no! ¡Que ponía unck! ¡Oye! ¿Por qué hemos obtenido un total de dos mil pavos en el campamento? ¡Yo te lo acepto, güey! ¡Yo te lo acepto, güey! ¡Ah, pues por actividad, creo! ¡Lanzar a tu casa al campamento, güey! ¡Ah, que me está atacando un oso, güey! ¡Ah, puto! ¡Bueno! ¡Tengo que invitarle a mi suegra al campamento! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Este! ¡Esta! ¡Oye, gracias! ¡Soy me quise pisar un pulmón! Es de Tencent. Todo lo asiático es de Tencent. Todo lo que tenga que ver con videojuegos asiáticos es de Tencent. Y no va en broma. Güey, bonita casa. ¿Has dado un molino? ¿De dos molinos? ¿Dónde estás? ¿Yo? Sí. Ah, pues se ha olvidado la cámara en dos pesos. Estoy en tu casa, güey. Pero que mi casa de campamento es mi casa nomás. A la que me hayas invitado, güey. ¡Pues la casa 2M! Pues estoy en una casa... ¿Y qué tiene...? ¡Combra, pues hasta ahí llego, palo! Uno, dos, tres, cuatro. Seguro que es esa tu... No, ese no es tu código. Eh... Ah, puto. ¿Qué intentas, eh, mamacuaba? Dos mil veinte. Dos mil veinte. A la verga, pero ¿cuánta peña puede tener la casa? Dos mil diecinueve. Vale, vamos a ver. Dos mil dieciocho. No sé. A ver, lobo haz memoria. No. ¿Usted qué intenta, caballero? No sé. No sé. ¿Seguro, caballero? No, no me ves, güey. Estoy haciendo deporte, güey. Seguido a cuidar a los caballeros, que a lo mejor le falto la madre, güey. Estoy haciendo deporte, no me veo, güey. Le meto el pijo. O sea, yo tendría cuidado, güey. O sea, le meto el bien pijo, güey. Estoy moribundo, tío. Es que... Ah, ¿sabes lo bueno, lo nuevo que tengo? Tío, güey. Mira, güey. A lo de la vida, yo también tenía eso, la verdad. Pero mejor me puse la toaleta. No sé. Yo es que me lo voy a hacer. Ahora veo esto una cosa. ¿Qué pasa? Porque creo... A ver. Diablo, solo tengo seis mil molendillas. Puto pobre. Cáete de la verga, es cual puta otra. Yo, yo la verdad es que no tengo... ¡Dé pobre! ¡Dé pobre, puto! Seré pobre, pero... Lo de esas. Ah, lo iba. Ah. Seré pobre, pero yo tengo ese, tú no. ¿Al azul? Sí. Es que mi color favorito es el rojo. No sé, güey. Yo lo que sé, güey. Yo es que mi color... O sea, puedo hacérmela. El caso es... Escucha mucho, güey. Pero es que no sé, güey. Yo me estoy haciendo el cameo, güey. No es 4x4, pero... Lo que están por un medio. Es que... Es que... O sea, yo me lo puedo comprar. Evidentemente. O sea, me cuesta... Un... Pelo en medio. Claro. Yo, yo, yo... Es que... ¿Sabes lo que pasa, güey? ¿Alguien dice mucho dinero? Oye, Lobo. ¿De qué conoces a un tal... Pere? ¿Quién? Pere. 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 Eh... Eh... Pásame que actúrenme el nombre completo... Es que me suena el nombre. Pere Vice. Sí. En el que te ha puesto algo por general. No jodas... ¿Ha revivido? Parece que sí. Dice que él tiene otro canal. Es que... la vida inmedia... Apoye. Yo iba a hacer algo y se me olvidó. Hola, mi estómago está dirigiendo los alimentos lentamente. Catorce horas para digerir alimentos, la puta madre. Es que, o sea... Es pelada que estoy llegando a la planta. Vale, güey. No, literalmente me meí, güey. Ah. Puedes mear, güey, que si no, también te afecta. Yo... yo es que hago del 2 y del 1 a la vez, güey. Estoy a un nivel de poder mejorarme campamento al nivel 25... Al nivel 4. Vale, ya estoy. Tengo ganas... Tengo ganas de cagar... No tengo ganas de cagar todavía, güey. A ver, ¿yo? Ah, pues yo sí, mira. Mira, mira. Sí, sí, sí. Lo sé. Te quedaste ahí como un buen rato. En plan... Bueno, güey. Bueno, güey. A ver cuándo caga. O sea... Vamos a ver cuándo caga, güey. Y yo mirando. Muy de cerca. El rollo. Bueno, güey. A ver cuándo caga, güey. No, pues ya cagué. Anda, mira. Si tiene agua, anda, a ver. Por cierto, cuando vosotros os querasteis la cuenta... Eh... De Cuso, ¿qué región escogisteis? Pues... La cosa... ¿Cómo que región? Eh... Yo no elegí nada. Tío, tampoco. Yo... A mí no me llevo ni las gracias. Ahí, Medro. Métete. O sea... Pero el teatro es más o menos así. En plan... Eh, güey. Eh, güey. Eh, güey. Metase, eh, güey. Más o menos, o sea. Eh... Dime. Batada. Batada. Eh... 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 Si son simétricos o no Si son simétricos Osea los que tenis ahora que? Como se? Ni puta idea verdad? Escuchame la diferencia basicamente es No es lo mismo